Si te parece, Ramiro, por empezar en clave Madrid, empiezo planteando el tema de Isco, ¿no? Los cuatro centrocampistas contra un centro del campo muy tocador del Paris Saint-Germain. Digo, por no empezar hablando de los jugadores de... ...mando a José Ramón y a Jorge para que vengan a jugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El PSG que necesita coronarse en Europa. Bueno, yo decir que he venido con una... Y por lo tanto eso, ¿no? Poder venir aquí, ver estos equipos, disfrutar. ...de los defensores parisienses, repara el primer balón por Neymar. Acroché Neymar y Gianluca Roqui le acorda, logicamente, un coup franc. Devant lui Neymar, chacé par Nacho. Neymar, atención, como un par... Tres terminó en el suelo. Este es el cuarto, encarándose la lanza larga al suelo Neymar. Falta de Nacho. Sí, y le advierte, le advierte. Mientras tanto, por cierto, Nacho le decía a Neymar que se había tirado. Corto de Neymar, deja para el 10. Neymar encarando otra vez a Nacho. Se viene hacia adentro de Neymar. Buen balón para Yuri, que está en el área de pega. Yuri, desviado. Que de pie, tiene un balón muy, muy intencionado. Bueno, se despereza el PSG. Benzema, se le escapa el control. Lo aprovecha Giovanni. Arranca Neymar a la espalda de Nacho. La puso bien Berratti. Neymar pisaria. La pone Neymar buscando a Cavani. Abajo con todo Varane. Práctica de que... Se suele buscar las espaldas del defensa. Ahí Varane ha estado muy acertado. Con Freze pegado a la banda. Mbappé la pone buscando a Neymar. Controla a Neymar en el interior del área. Están reclamando. Advierte ahora mismo Rochi a Neymar. Aquí. Totalmente. La pelota estaba lejísima. Por una atrás. Sí, con la cabeza. Con la cabeza, perfectamente. Ahí, falla del partido, Rodri. La primera una estación. Neymar, después de esa patada por detrás al lateral derecho y del Real Madrid. Fuió clarísima. Las primeras cuatro que tocó se fue al suelo. Y, sin embargo, la primera amarilla es para él. Sí, lo engancha desde atrás y, además, estaba muy fresquita. Se la queda Neymar. Neymar al suelo. Hay falta de Modric. Parecía que se iba a levantar, pero opta por quedarse en el suelo. Patada también ha habido. Ahí está otra vez Neymar Jr. Kylian Mbappé deja para Neymar. Neymar regresa sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé. La pone Neymar. Con la posición de contragolpe que dirige Isco. Isco levanta la cabeza. Busca un socio. Se la pasa por detrás ante la aparición de Yuri. Continúa Isco. Neymar para Berratti. La reclama a la derecha Alves. Servido. Ahí está Neymar. Arranca para dejar atrás a Isco. Continúa el 10. Más de Neymar que la pisa, la esconde. Metió la punterita Isco. Es un 2 para 1. Sigue Neymar. Quería salir del tercer recorte. Llegó con la escoba. Carlos Casemiro que consigue salir de esa situación comprometido. Recoge el balón. No, que además... Balón para Neymar que ya pisa área. Sigue Neymar. Más de Neymar que recorta. Le pega Neymar. No. Intentó conectar el disparo Neymar. Da la sensación de que a último momento decidió dársela a Mbappé. Yo creo que se ha arrepentido. Se ha arrepentido un poco. Qué balón de Marcelo. Ronaldo en el área. Neymar arranca en el décimo duelo con Nacho. Se escuelan entre dos rivales. Sigue Neymar que deja del camino Casemiro. Neymar en la frontal. Le pega Neymar. Neymar atrapa Keylor Navas. Acción marca de la casa de Neymar. Disparo seguramente no todo lo potente que él pretendía. Sí, pero por fin Neymar haciendo de Neymar, ¿no? Hasta Casemiro quedó Neymar. De la portería. Cabeque intenta hacer... Buena oportunidad parísiana. Y en habrá otras, Daniel. Y en habrá otras, Daniel. Y en habrá otra, por favor. Neymar va provocar aún sus adversarios. Ça pasa una vez, dos veces, tres veces. C'est un poco demasiado escrasado, pero se precisa. Qué maldición. Ahí ha hecho un festival. Bal a pie. La zona no militarizada del campo, ¿no? Marcelo sigue Mbappé. La pone Mbappé para Cavani. La busca Neymar. Rabiot. ¡Gol! Y mete un excelente centro. Que no remata Cavani. Que no finaliza Neymar. Y que le queda al parisino Adrián Rabiot. Para poner el interior. Superar a Keylor Navas. Y golpear primero del Bernabeu. Marca el PSG. Marca Rabiot. Real Madrid 0. PSG 1. Simplemente es comentar un poquito lo que estábamos hablando antes. Estas situaciones de peligro. La delantera del PSG. También la cinturoneta fenomenal. Sí, se va con un poco de suerte Mbappé. El centro es muy bueno. La deja pasar intencionadamente Cavani. No la alcanza Neymar. Quedan los tres delanteros del PSG totalmente fuera de concurso. Lo que está haciendo Mbappé en un escenario tremendamente exigente. Se le nota la personalidad. Neymar encarando. Sigue Neymar. Pisa área. Neymar buscando a Cavani. Cavani, Cavani. ¡No! El atacante uruguayo y ese disparo tocó en un defensor para marcharse fuera. Por muy poquito no se coló ese balón. La tuvo el PSG para el segundo. La última de la primera parte será para el PSG. Todo el campo para tener una reunión con el árbitro para reclamarle no sé qué. Centro al primer palo. Acabó prolongando un defensor. También lo hace Sergio Ramos. Consciente de la presencia de Quimpenbe a su espalda. Pues veremos si hay movimientos ya en la zona de banquillos. De Yuri Berchiche. Yuri la pone rápido para Neymar. Neymar la pisa, la esconde. Deja en el camino a Modric. Hace lo propio con Carlos Casemiro. Sigue Neymar que la pone para Mbappé. Balón demasiado potente. Confusa pero que parecía evidente por parte de Isco. Sileño, Neymar encarando a Varane. Pisa área, Cavani. Balón para Mbappé que quiere el segundo. Le pega Mbappé. Llega antes Marquinhos. Siempre atento, siempre veloz al corte. El central Pau Pilota pega en el brazo. Otra cosa es que sea penalti, os pregunto. A ver, es que no la da. Es tres metros de la portería. O sea, prácticamente si ese balón no pega ahí es gol. Mbappé para Neymar. Intenta darse la vuelta. Tira de ruleta para sacudirse la presión de Marcelo. Y falta siempre de Semar. Nada mal el sombrerito de Neymar. Arranca ante el cruce de Casemiro. Dice el arbitro que ahí no hay falta. Yo creo que finalmente ha pitado falta, ¿no? En todo caso. Varane haciéndose. Ante la pujanza de Neymar. La sacó Carlos. Sí, los dos en punto. Neymar intenta escapar de Nacho. Se frena amenazando con volver a arrancar. Neymar. ¡Uf! Tremendo pelotazo se ha llevado Rocky Rodri. Sí, 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 sí. Normal, normal. Tiene que parar porque casi se tira al suelo porque se ha quedado completamente para asistir al árbitro italiano que se ha llevado un balonazo muy serio. Bueno, ahí lo vemos. Se estaba ya dando la vuelta para seguir la trayectoria de la pelota y se lleva el balonazo. Balón peligrosísimo. Arrancado y ahí tenemos otra vez el control de Modric con el pecho y con el hombro. La ganó Yuri en esa pelota dividida. Arranca Neymar, que es quien la transporta prácticamente de punta a punta del terreno de juego. Más de Neymar, que ya está en la frontal. Neymar la pone para Alves. Alves llega forzado, pero llega. La pone Alves. Toca de primera. También lo hace Marcelo. Aparece Isco en la frontal, amortiguando. Tan, tan grande que la sensación de amenaza es tremendo. Algunos de los cuatro compañeros que se mueven en el área. La pone Neymar. A punto de rematar Kimpembe. Insiste Menier. Busca. Toca la situación como buenamente puede el equipo de Zidane. Insiste Alves, que se lleva la pelota limpiamente. Va con todo Marcelo. Se pide falta. Dice el árbitro que el movimiento podría buscar Zidane para intentar revitalizar a su equipo en esa zona. En una jugada totalmente individual, intentó sacar la pelota desde el fondo. Neymar recibe, se da la vuelta y arranca en dirección al área. Apertura para Yuri. La pone Yuri. Ha tenido Kylian Mbappé y Dani Alves. Acción trenzada con Mutt del Paris Saint-Germain. Balón profundo de Neymar para que centre Yuri. Se quedó a centímetros, sobre todo Dani Alves, de cazar esa pelota y convertirla en el segundo. Que le va a tocar a Isco seguramente, ¿no? Evita el saque de banda Neymar, que quiere 90 metros de la portería rival. Y nos lo creemos, además. Bueno, lo voltearon, ¿eh? Lo voltearon a Neymar. La falta y la... Lo dice el cartel. Acabo de verlo en el cartel. Y el otro es Casemiro. Y el otro es Casemiro, sí. Esto sí que sorprende. Pero ahí está. Racheado le terminó por dar unos beneficios tremendos. Busca la última al Paris Saint-Germain. Neymar en conducción. El que la pisa, tira la bicicleta. La poledraxel, el balón buscando a Neymar. Arriba. Arriba. Hasta el último suspiro la tuvo el Paris Saint-Germain. Daba la sensación de que el PSG se sentía cómodo. Izquierda hizo dos penetraciones tremendas. Las dos terminaron en gol. ¡Gracias!